Digo que no, de que me vea por ahí, que diga que no me dio Quien me vea los imágenes, que me coma la vecina En su pochón me lo echó, siempre digo que no De que me vea por ahí, que diga que no me dio A la vez de no me dio Si ya se va por tu tacana, que fue para allá Si se va por la romana, que fue para allá Díganle, 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 que fue para allá Díganle, díganle, que fue para allá Y si se pide en un saludo, que fue para allá Con el cabello de la surgery y el dejan�� Quien me vaya por ahí, que me lo echó Quien me vaya por ahí, que me lo echó Quien me vaya por ahí, ayú Encumplé la prima, que fue para allá Ok